¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre cómo volar tu dron con viento. La verdad es que volar un dron con viento no es para todos y es poco recomendable sobre todo si no tienes experiencia. Pero si sigues estos consejos y estas pautas podrás hacerlo en toda seguridad. Hoy estamos en el campo, concretamente en Brahojos, en la Sierra Norte de Madrid. Lo fundamental en general es conocer bien tu dron. Para hacer esto hay que leerse el manual. En los manuales de los drones de DJI podemos ver, por ejemplo, que todos menos el Mavic Mini aguantan vientos de hasta 38 km por hora. El Mavic Mini aguanta hasta 28. Para empezar vamos a ver qué hay que hacer incluso antes de salir de casa. Es fundamental, por ejemplo, mirar las previsiones meteorológicas. Esto lo podemos hacer como hemos visto en la página de IMET o en aplicaciones como UAV Forecast, Windy u OK2Fly. En el caso de viento o ráfagas muy fuertes que superen el máximo permitido por el dron hay que considerar cambiar de lugar. Pues lo primero que voy a hacer es mirar la aplicación UAV Forecast. Vamos a ver. Vamos a poner Brahojos y a buscar. Aquí vemos que en este momento el viento es de 7 km horarios pero va a haber ráfagas de hasta 35 km horarios. Voy a volar un Mavic 2 Pro que resiste hasta los 38 km por hora. Así que va a ser un poco justito para volar, no lo vamos a mover mucho. Son las 11 de la mañana, el cielo está nublado como se puede ver aquí detrás pero la probabilidad de lluvia es el 0%, o sea que no va a llover. Hace una temperatura de 7 grados, entonces con el Mavic 2 Pro se puede volar ya que resiste a temperaturas hasta menos 10. Es imprescindible cargar al máximo las baterías del dron y del móvil. Esto es importante siempre, pero sobre todo cuando hay viento porque los motores necesitan más potencia para contrastarlo y por lo tanto consumen más batería. Suscríbete al canal. Ahora vamos a ver qué hay que hacer antes del despegue. Lo siguiente que voy a hacer es sacar mi anemómetro para ver la velocidad efectiva del viento. El anemómetro es este aparatito que cuesta muy poco, son unos 15 euros en Amazon, por ejemplo, y sirve para medir la velocidad del viento. Como podéis ver, aquí tiene una especie de ventilador, tiene aspas, que giran con el viento. Y aquí podéis ver la velocidad del viento y la temperatura. En este momento son entre 0 y 4 km por hora, 5... es muy poco. Como veis, he elegido un espacio muy amplio porque en caso de tener que despegar o aterrizar el dron con viento, siempre hay que tener más espacio posible por si el dron se desplaza con las ráfagas para que no se choque con nada. Otra cosa que es recomendable hacer es buscar otros sitios para aterrizar en emergencia por si el dron no es capaz de volver por el viento. Luego vamos a chequear el entorno, que esté libre de obstáculos. Aquí detrás, por ejemplo, hay unos árboles. Vamos a ver si hay tendido eléctrico por algún lado. Por allí, pero está bajito. Muy bien. Vamos a ver también que no haya aves, pájaros o animales que molestar. Nada más encender el dron hay que controlar el número de satélites. Es recomendable tener 12 o más y con buena señal. En el caso de no tener cobertura suficiente, hay que evitar despegar. Ya en la app siempre tenemos que mirar el número de satélites disponibles. En este caso son 17 y con buena señal. No hay que montar los guarda hélices, ya que aumentan la resistencia aerodinámica y el consumo de batería y disminuyen la velocidad. También hay que tener cuidado con las hélices, aún con los motores parados. Porque con el viento pueden girar y te pueden cortar. La siguiente fase es el despegue. Para despegar, posiblemente hay que poner el morro del dron en la dirección del viento. De esta forma se disminuye la resistencia aerodinámica y el dron será más estable. Al momento del despegue hay que alejarse del dron y ponerse a favor de viento. Para evitar que el viento arrastre el dron hacia ti. Hay que despegar lo más rápido posible y subir a una altura de seguridad que permita no chocarse con ningún obstáculo. A esta altura hacemos una prueba de estabilidad. Soltamos las palancas y vemos que tal se porta el dron. Si se inclina mucho, si se mueve o si se ve arrastrado por el viento. Como podéis ver, está bastante estable. Aunque se mueve un poquito, pero está bien. No hay muchísimo viento. A ver, vamos a comprobar cómo se mueve. Está bajando un poco, aunque no le haya dado yo. Después de esto, subimos todavía más y repetimos la prueba para ver las variaciones del viento a las diferentes alturas. Vamos a subir un poco y a ver cómo se porta con la altura. Allí se mueve bastante, pero el video es bastante estable. Es aconsejable activar el radar en la aplicación. Este te da indicaciones sobre la posición del dron con respecto al norte y con respecto al punto de despegue, además de la inclinación del dron. Este aspecto es útil para ver la fuerza y la dirección del viento. Vamos a subir a la altura máxima y vamos a ver cómo se porta ahí arriba. Vale, ya está al máximo. Parece no haber mucho viento porque la inclinación no es mucha. Vamos a ver... A dar la vuelta a ver si aumenta o disminuye. Parece constante. Está bastante nivelado. Vamos ahora a ver qué hacer cuando estamos en vuelo. Hay que evitar alejar el dron demasiado y apurar las baterías. En general, siempre hay que hacer las ramas más lejanas primero. Pero en este caso hay que acordarse de ir en contra del viento a la ida y de volver a favor del viento. De esta forma, en el caso de quedarte con poca batería, tendrás un plus de velocidad dado por el viento y volverás más rápido. Siempre tienes que hacer caso a los avisos del dron. En el caso de aviso rojo de fuerte viento, es mejor empezar a volver para atrás y aterrizar cuanto antes. Recuerda que siempre puedes bajar de altura o buscar un sitio resguardado, por ejemplo, detrás de una pared de rocas. Obviamente hay que estar atentos para no acercarse demasiado a los obstáculos o al suelo, porque una ráfaga de viento puede arrastrar el dron hacia ellos. También hay que considerar que el viento puede variar en dirección o intensidad, según la altura y la orografía. Siempre, siempre, siempre hay que controlar el nivel de batería y tener en cuenta que el dron, al calcularlo, no tiene en cuenta el viento. Bueno, ahora vamos a volar. Hay que acordarse siempre de ir lejos y en contra del viento a la ida. Mirar siempre el nivel de batería y volver con el viento a favor. Vamos a hacer las tomas más alejadas antes. 69% de batería, todavía no da avisos de viento fuerte. Drone a la vista siempre. Vamos a acercar un poco, siempre manteniendo las distancias. El dron se ve que se porta bastante bien con viento. Estamos con el 45% de batería, pero lo tengo a la vista y muy cerca. No hay problemas, de momento. Vale, 31%, volvemos. Batería baja, la última toma y vamos a bajar. Ahora vamos a ver cómo se graba con viento. No obstante la cámara sea estabilizada, las imágenes pueden salir movidas si hay mucho viento. Esto pasa sobre todo en los primeros planos y en los planos cercanos. Por eso es mejor grabar planos medianos o lejanos. Para obtener los planos más cercanos puedes usar el zoom, si lo tienes, o grabar a la máxima resolución para luego recortar en la edición. Vamos a bajar por encima de la excavadora, por ejemplo, y vamos a ver cómo se porta. Nos hemos acercado y la imagen no es tan estable. Pues siempre es mejor sacar planos medios o lejanos. Vamos a subir. La verdad es que estas ráfagas de 38 kilómetros no ha habido. Considera que el dron es más estable y tiene menos resistencia cuando el viento está de frente o en cola. Así que hay que intentar poner el morro hacia el viento para evitar que las imágenes se vean movidas o inclinadas. Hay veces que por la inclinación del dron debido al viento, el horizonte se ve inclinado. En ese caso también hay que poner el morro hacia el viento o usar la inclinación del gimbal manual. Con viento muy fuerte puedes usar el modo sport, pero teniendo en cuenta que el dron se inclina mucho y las imágenes pueden no salir bien. Por eso es mejor alejarse en contra del viento sin grabar y volver hacia atrás grabando. También puedes grabar tomas laterales. Ahora vamos a ver el aterrizaje. Por lo que respecta al aterrizaje, los consejos son los mismos que para el despegue. Otra cosa, lo recomendable es aterrizar siempre con el culo hacia ti. Así es más maniobrable. Solo hay que añadir que no es aconsejable aterrizarlo en la mano. Pero de tener que hacerlo, hay que hacerlo con la mano más lejos posible del cuerpo y con el viento a favor. Para evitar que el dron vaya hacia ti y te haga daño. Bueno, y en caso de emergencia, ¿qué hacemos? Pues si vemos que el viento es demasiado fuerte y el dron no es capaz de regresar, o peor, se ve arrastrado lejos por el viento. Lo que vamos a hacer es bajar el gimbal para abajo y empezar a grabar. Esto para tener unas imágenes que nos servirán de referencia para buscar nuestro dron. Hecho esto, hay que buscar un lugar seguro para aterrizar. Recuerda que siempre te puedes desplazar a favor del viento o lateralmente para buscar un sitio adepto. También se puede considerar bajar de altura o buscar un sitio resguardado del viento para tener un poco más de libertad de movimiento. Pero siempre estando muy atentos para no acercarnos demasiado al suelo o a los obstáculos. Se puede intentar poner el modo Sport, pero solo en el caso de que estemos seguros de que podamos regresar. En caso contrario, eso es un gasto inútil de batería y forzaría los motores. En ningún momento hay que intentar forzar demasiado al dron. Se gastaría batería inútilmente y se sobrecargarían los motores. Una vez aterrizado, hay que activar el beeper del dron, si lo tiene, e ir a buscarlo lo más rápido posible a través de Encuentra mi dron. Ten en cuenta que la batería tiene un tiempo limitado y cuando se acabe puede ser más difícil encontrar el dron. Si vuelas mucho en zonas donde suele haber mucho viento, puedes considerar comprar la DJI Care Refresh con Fly Away. Y para terminar, recuerda siempre la regla de oro. ¿Merece la pena arriesgarse a tener un accidente o a perder el dron para unas tomas bonitas? Si la respuesta es no, no vueles. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si quieres, me puedes dejar un comentario. Y si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte el siguiente. Hasta luego.